Señor, escucha mi oración Respóndeme Señor, que eres fiel Levanto a ti mis manos oh Señor Tienes sed de ti mi alma Apresúrate Señor En responderme por favor Hazme sentir tu amor Desde amante Porque confío en ti Porque confío en ti Hazme saber Señor El camino que te seguí Porque confío en ti Porque confío en ti Señor Escucha mi oración Por favor Señor Escucha mi oración Respóndeme Señor Que eres fiel Levanto a ti mis manos oh Señor Tienes sed de ti mi alma Apresúrate Señor En responderme por favor Hazme sentir tu amor Desde amante Desde amante Desde amante Porque confío en ti Porque confío en ti Porque confío en ti Y hazme saber Señor 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 El camino que te seguí Porque confío en ti Porque confío en ti Porque confío en ti Señor Veníse la vida de nuestra hermana La vida que cumple los 11 años de vida Veníse a la familia de Pachar De Pachar De Pachar Los que se nos salgan a California Acompáñanos Y te deseamos a Dios Señor Gracias Señor